Hola amigos, el día de hoy los traje a conocer el parque metropolitano de la ciudad de Santiago. Hay dos opciones para comprar el ticket, lo pueden hacer a través de la página web o lo pueden hacer acá. Ya acaba de llegar el funicular, ahora sí vamos a hacer ingresos. Acá nos validan el ticket y por allí vamos a subir todo, acá vamos subiendo. Yo me voy a ir al último para mostrarles la vista subiendo y de regreso me vengo en el primero para mostrarles la vista de bajada. Esta es la primera estación zoológica y se bajan personas y ingresan otras. Allí vemos que van subiendo mientras los demás pasajeros aprovechamos de tomar las fotitos. Allí continuamos el recorrido.